¡Suscríbete al canal! Que me gustó muchísimo, subí todo el contenido del Early Access, que era poco Eran creo que cuatro voces, si no me equivoco Y luego, bueno, se cortaba el final, no podía seguir mejorando el árbol de habilidades Ni seguir avanzando y tal, te llevaba otra vez al menú Era como, bueno, un Early Access, joder, un Early Access, ¿por qué me explico? ¿Por qué me explico yo tanto? Un Early Access, sin más Salió la 1.0 hace creo que un mes, por lo cual he tardado mucho en traer el juego completo Y está muy bien, os digo, este juego me encantó, es muy frenético El mando, bueno, el control del personaje responde súper bien, es muy satisfactorio Y la verdad que está muy bien logrado este juego, me encantó Y entonces, cuando vi la 1.0 dije, hostia, tengo que traerlo al canal Pero entre tanta serie, entre tantas primeras impresiones, pues se me ha ido un poquito, ¿vale? Así que nada, no sé qué capítulo será, el 4, el 5, puede ser Y la verdad que el juego recuerda mucho un toque a Hyper Light Drifter por el tema del pixel art, ¿vale? Pero es distinto, es un gameplay totalmente diferente, es un roguelike, como digo, bastante frenético Os va a encantar seguramente, os va a recordar también un poquito a Revita, un juego que subí hace un par de días Bueno, semanas, mejor dicho Y no sé por dónde seguiremos, supongo que se habrá guardado mi partida, ¿verdad? A ver, ajustes Scrooge Bringer ha cambiado mucho desde tu última partida Exacto, yo jugué en la Early Access y ahora mismo estamos en la... ¡Ay! Le he dado para atrás y le he tirado para adelante Perdón Quería ver en qué... Ah, no puedo verlo, ¿en qué versión estamos? Bueno, no pasa nada Te sugerimos que empieces una partida guardada nueva para apreciar totalmente los cambios Archivar una copia de seguridad de tu vieja partida Mmm... No No lo voy a hacer, ¿vale? Porque para los que seguiste la serie desde un comienzo, de forma continuista Pues, tiramos para adelante, ¿vale? Y los que no lo habéis visto, os invito a ver los primeros capítulos Creo que son dos o tres, no son muchos más Y son capítulos cortos, si no me equivoco, de 30-40 minutos En el que quería matar al jefe final Y avanzar Estas campanitas que estáis viendo aquí son las mejoras correspondientes al árbol de habilidades, ¿vale? Que es este Cuando matas jefes, te sueltan como unas células Y con las células, pues, mejoras al personaje, ¿vale? No podías... Estas de aquí arriba no se podían desbloquear Están bloqueadas, están cerradas por el tema del Early Access Tenemos un 62% ya del árbol de habilidades Entonces, el viaje relámpago que te permitía viajar entre los mapas Bueno, entre las diferentes habitaciones del mapa Llena una barra de combo según la variedad de velocidad de ataque Cuando más se llene, más gotas conseguirás Como bajarán a la mitad si te golpean Esto es como Revita Por eso decía antes que se parece un poco a Revita en ciertas cosas Bueno, Revita se parece más a este juego Tienes una barra de combo que influye mucho en la recompensa, ¿vale? Si mantienes la barra de combo sin que te peguen Vas consiguiendo mucha más recompensa cuando terminas una habitación Ahí entra también un poquito, pues, el frenetismo y el desafío de cada habitación Eliminados enemigos con tal doble para el combo actual Los combos se rompen un 25% más despacio cuando hay enemigos cerca, ¿vale? O sea, cuando estás avanzando en tres alas El combo va bajando poquito a poco, ¿vale? Los enemigos golpeados son lanzados hacia otros enemigos Para infligir aún más daño en los empujas y golpean a otros Al golpear un objeto de avaricia se sustituirá por un objeto más raro del mismo tipo Y su precio aumentará en un 50% Esto, si no me equivoco, era en la tienda, creo O había un desafío Que era, bueno, esto, ya lo veremos Investir un enemigo aturdido extenderá la duración del aturdimiento a un 50% Hay una particularidad en este juego Y es que cada enemigo tiene como especie de ataque especial, ¿vale? Y si le golpeas cuando va a hacer ese ataque especial, le aturdes Se aplica tanto a enemigos como a voces Mola un montón Permite sacrificar vida en un altar de sangre Para que ofrezca una serie de bendiciones distintas, ¿ok? Luego, por este lado teníamos Aumentar la vida máxima en uno Ejecuta un ataque de ondas palsiva al tocar el suelo tras una embestida Bala está bastante guay Dos PV máximos más de forma permanente Dos más de vida Las balas del blast 32 Que me parece que es tu arma principal Harán un 50% más de daño a los enemigos aturdidos Te permite devolver balas a los enemigos Vale, le golpeas las balas y se las devuelves Está bastante guay Lo que le infligirá mucho daño con el impacto Y se usará una fuerza Esa fuerza para recargar literalmente Ligeramente el blast, perdón La sangre acumulada cristaliza como sangre de juez Al volver al árbol cuando te derriban Ok, o sea Por cada X de sangre Bueno, aquí te pone que por cada 1300 de sangre Que es, digamos, la moneda ¿Vale? Cuando terminas la partida Te la transformas a sangre de juez La sangre de juez es lo que se utiliza aquí para Desbloquear cosas Como veis, tengo 25 Porque, bueno, jugué bastante más Después de desbloquear todas las habilidades del árbol Permite ejecutar una furia Que se recarga con el tiempo Y que también destruye todos los proyectiles enemigos Este es, digamos, el ataque especial El ultimate Con solo apuntar permite la prioridad Una zona de ataque durante la furia Va lo mismo Por ejemplo Cuando quieres focusear, por ejemplo El del centro Pues le apuntas a él Y digamos que se centra mucho más En el enemigo central En el que apuntas Y los proyectiles destruidos por la furia Se convierten en munición para el blast Y quizá también en vida Los proyectiles que rompamos con la ultimate Se transforman en vida o en proyectiles O en munición, perdón Entonces tenemos 25 sangre de juez Que igual nos permite mejorar muchas cosas Tenemos Te permite iniciar un recorrido Con 500 jotas de sangre Y un combo Por dos Vale, para adelante Podrás ejecutar un ataque de embestida Especialmente largo Justo tras eliminar un enemigo Con un ataque de embestida Lo que No me acuerdo cómo se hace el ataque de embestida Así que a ver Si no te mueves Tu blast indicará Indicará Hacia el siguiente guardián O hacia el juez Si has eliminado a los guardianes Ah, vale Una especie de brújula, ¿no? Cuanto más tajos hayas dado a un enemigo Más poderoso será un golpe sobre él Esto pinta muy bien Ya no puedo dar nada más Pero, ¿qué tenemos? Los enemigos a los que des un golpe Quedarán aturdidos Un 50% más O 25% si son jueces Si chocan contra una pared Otro enemigo Mientras están aturdidos Vale, y aquí habrá Ah, derrota al juez 5 para desbloquear esta rama Hay un nuevo boss final, entonces Vale Así que ya conoces a Avaricia Lleva por aquí muchísimo tiempo Aunque no más que yo No deberías hacer tratos con él La sangre es muy valiosa Es muy peligrosa Lo que no recuerdo Es como jugar, ¿eh? No recuerdo Al acceso No, el acceso esmarañado A ver, tenemos el salto doble Tenemos el ataque especial Que es el que aturde Este es el que aturde, ¿vale? Golpear Tenemos el dash Y podemos disparar Ok Buah No me he olvidado de nada No me he olvidado de cómo se juega esto ¡Epa! Ve, si le pegas cuando está haciendo eso Le aturdes Hostia, apenas me he olvidado de nada, ¿eh? Lo que está un poco bajo ¿O es mi auricular? ¿Está un poco bajo el juego? ¿O me lo parece a mí? Sonido Perdón, está un poco bajo Bueno, si está un poco alto Vale Es muy frenético y muy divertido Os lo garantizo, ¿eh? Esa bala se la podía haber devuelto Habría quedado muy pro La música es muy Doom, ¿no? Hostia, no he olvidado nada Es buenísimo Aumentan los daños de la espada Un 5% Ah, vas consiguiendo modificadores ¿Vale? Este es el boss No voy a ir todavía Vamos a explorarlo todo, ¿eh? Aquí conviene explorarlo todo No es que sea esencial Pero bueno Tío, no he olvidado Cómo se juega esto, ¿eh? Soy un crack Este es el de la tienda Estás condenada Equipo barato Armas de mala calidad Avaricia Y chipos Son pasables Sin embargo, para sobrevivir aquí Necesitarás lo mejor de lo mejor Y no acepto esas miserables gotas Ni hablar Necesito tu propia vida Joder No todo el mundo es capaz de matar Para sobrevivir por aquí Ah, y me llamo Lefanu Láser de pulsos Esto es una arma nueva Aumenta los daños de blast En un 10% Aumenta tus PV máximos En 2 puntos Vale, le doy 2 de vida Pero me aumenta 2 en la vida máxima Creo que es worth ¿Esta tienda es nueva? ¿La tienda por vida? Pues estaba la tienda normal Que creo que es esta Esta es la tienda normal Y luego está la otra Que es tienda de vida Tengo mucha hambre ¿Por qué aún no tengo hambre? Vale, revólver de 5 Maestro Espacio vacío ¿Qué es lo de espacio vacío? ¿Eso es nuevo? Aumenta los daños del blast Devuelve uno de vida Y recaga completamente el blast Vale Eh... Pa, 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 pa Voy a armar esto, eh ¿Me da para llevarme el otro? Ah, el otro es con vida Es verdad Aumentar el daño del blast Es muy bueno, eh Bueno, ahora mismo Voy a mejorar el blast Pero luego cuando cambio de arma Creo que también estará mejorada Esa arma, supongo ¡Ey, ey, 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 ey! Qué rápido me ha atacado, ¿no? ¡Ah! Me he comido ese ataque, tío Eso lo he jugado mal ¡Ay, Dios mío! Quería devolverle el daño Esto era Aumentar los daños del blast Vale ¿Qué es esto? Ah, este es el altar de sangre Aquí das vida Si no me equivoco Ah, no das nada Simplemente es una mejora, ¿vale? Súper golpe Aumenta el alcance del golpe Confianza alta Y un 5% más de daño de drone Por cada sala completada Sin que te alcancen Se reiniciará si te alcanzan Y tiene un tope del 50% ¿Qué es daño de drone? ¿Qué es eso? Es más probable que caiga cualquier tipo de objeto Al terminar una sala Esto no está nada mal, ¿eh? Pero no sé si aumentar el alcance del golpe Aunque no es del todo necesario Aumentar el alcance del golpe Son bastante buenos todos, ¿eh? Reintentar Menos dos PV Ah, vale Puedo reintentar Puedo hacer reroll A las recompensas Voy a darme el amuleto Básicamente pues Para tener un poquito más de De probabilidad De que suelten cosas Creo que es mejor Aunque las otras recompensas También eran muy buenas ¿Cómo se ha devolvido al ataque? Aumentar la velocidad de recarga La furia Un 7% Fail ¡Joder! ¿En serio? Vale, ya está Esto verá recargar el blast Los daños del blast ¿No me han pasado más grande? Eso me lo parece a mí ¡Ah! Se devolvían con el triángulo Vale, acabo de comprobarlo Vale, se devolvían con el triángulo Cuidado con los pinchos Herier Tengo que recuperar un poco La forma ¿Sabes? Vale, ahí le hemos devuelto el ataque Al feo ese Y esta es la zona fácil Ya os lo digo Luego ya el juego Se complica bastante ¡Jujú! ¡Ah! Tío, me olvido de contraatacar Detectando presencia Tecnología de base terrestre Se recomienda investigar Para obtener información Uno de vida Diario de expedición Un testimonio del pasado Se puede archivar En un ordenador Nexus Diario obtenido Disco dañado Reproduciendo Escuchad Encontramos Aquí Estamos dentro Creo que hemos llegado Es un ciclo Sacrificio Fin del diario Archivando Nexus Un ordenador Que podría nos dar útil Garo Quizá sepa Algo de él Logro es bloqueado Cargador de arranque Esto es nuevo, eh Estos pequeños diarios Son nuevos Me imagino que quieren dotar El juego un poquito de lore También, ¿no? Eso no está nada mal Herier, de verdad, eh Estos tíos me han reventado Uno de vida Exploración terminada El botín se ha maximizado Aumentan los daños de Blast No sé cuánto Aumentan los daños de los enemigos Tú ríos un 5% Vale, creo que lo del dron Era simplemente por explorar Todo, ¿no? Vale, pero Ya os digo que voy a Voy a palmar con el boss Me lo va a explicar Que flipas Porque la verdad Que no me acuerdo Vámonos ¿Qué pasa, crack? No tengo munición Tío Necesito Retomar Un poquito las manitas ¿Sabes? Qué malo soy, coño Vámonos ¡Ay! Tienes que hablar con él Bueno, ya hablaremos No pasa nada Supongo que puedo hablar Luego también Hay que recuperar Un poquito las manitas Loco Vale ¿Cómo se ha recargado el Blast? Cuidado los pinchos Vale Uy, ¿qué es esto? Ah, vale Un escudito Altar Vale, aquí A campo insensibilizador Aumenta el tiempo De invulnerabilidad Entre dos impactos El botín aleatorio Tiene una probabilidad De 33% De ser calidad superior Y una probabilidad De 16 De ser calidad perfecta Revera la posición De todas las tiendas No, voy a darme esto Saqueo de calidad Todo lo que sea Aumentar el saqueo Creo que es worth El drone es el que está conmigo Pero Ataca el drone De alguna forma Vale Estoy dominándolo De nuevo Quiero un crack A este videojuego Coño Mueve, mueve Uff Vale, ¿esto qué es? Aumentar la velocidad de recarga De la furia en 14 Y el daño de los enemigos Aturdidos en un 10 Está mal, tío Hay un montón De objetos nuevos, eh Pero un montón Qué locura Vale Bien, bien, bien Bien, bien Cómo lo estoy dominando Ya, tío Tenemos la furia cargada De hecho ¿Cómo se usaba? Ah, vale Vale, vale, vale Había que usarla Pues, joder Tal como era, tío Eh Ah, tiene que haber dejado ahí eso Lo suyo es dejarlo ahí Para cuando te haga falta luego Te curas Vale, bien Por ahora el juego es fácil ¿Vale? Hay que dominar mucho El tema del contraataque ¿Eh? Dominar el contraataque Es lo más importante ¿Qué pasa, loco? Huelo sangre Eh Uno de vida Aumentar los daños De los enemigos Aturdidos un 10% Ametralladora Voy a llamarme la ametralladora Que molaba bastante De hecho Debería usarla más Ahí está Esto es Aumentar los primeros máximos En un punto Let's go Buena Bien Vamos muy bien Cuidado pinchos Vamos muy bien Gerier Bueno Me ha dado el escudo Así que Ni tan mal tampoco ¿Qué le pasa? Que es como Era como dorado ¿No? Tío He fallado He fallado el triángulo O sea No le he dado Vale Esto era Recargar toda la munición Y esto es La velocidad Recarga Es conveniente Limpiarlo entero Al principio Hacedme caso Que os va a costar Un montón Utilizar el arma Pero en cuanto Piensas a utilizar El arma Dos de vida La velocidad Recarga Los daños En cuanto Piensas a utilizar El arma Descubres el potencial Realmente Del personaje Bueno Y lo dice Alguien Que ha muerto En la primera run ¿Sabes? ¿Por dónde era? Ah, vale Por aquí Ah, es verdad Si puedo navegar Por aquí Tío Puedo utilizar El minimapa Para navegar Ah, cuidado Joder 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 Con los pinchos Tío Bueno Aún tengo que adaptarme Todavía Recarga completamente La furia Devuelve dos de vida Recarga el blast Aún tengo que adaptarme Todavía Al juego Tío Es muy frenético Muy rápido Muy guapo En serio Creo que El early access Llegaba hasta el cuarto nivel ¿Y este? Eh, tú Eres nueva, ¿verdad? ¿Has hablado con Garo? ¿Trabajas con él? Bien Soy Pepo Veo que te va bien ¿Puedo animar las cosas un poco? Te propongo lo siguiente Llega un reino rápidamente Y allí te esperaré Con una sorpresa ¿Qué gano yo? El desprecio de Avaricia Pues me parece bien Aquí está tu primer regalo De desfiltación Siga así Aumenta la velocidad de recarga ¿Cómo que llega rápidamente? Vale, aquí tenemos ya El reino frío Y hay nuevos enemigos ¿Vale? Aquí hay nuevos enemigos Lo cual El juego Va aumentando Por supuesto La dificultad Hasta que llega Un punto Que no veas Como no seas Un putísimo pro Como lo era yo antes Ahí estamos Lo que con rápidamente ¿A qué se referirá, tío? ¿En cuánto tiempo? Vale Voy a intentar ir Lo más rápido posible Pero quiero limpiar Todas las habitaciones Me parece importante Perier Bueno, dadme ítems ¿No? Dadme cosas Vale Vale Vaya liada, tío Joder Vaya liada, tío Vaya liada ¿Cómo me he comido daño aquí, eh? Vale Me curo tres ¿Cómo he comido daño ahí? No me acordaba De ese personaje Vale El boss Ese boss El que acabo de hacer Era sencillo Porque él ataca En tres direcciones Entonces simplemente Dejas de atacar Cuando hace eso Corres Por tu vida Cuando se para Hace el ataque especial Lo stuneas Y ya está Los daños del blast Vale, bien Quiero llegar a la tienda A ver si hay curación Yeah, let's go Venga Venga Y fui directo A las balas Que están ahí flotando Tío Bueno Por un momento Pensé que desaparecerían Al matar al enemigo Pero no Eh, todos los altares De sangre ofrecerán Cuatro bendiciones Los enemigos tienen Un 25% menos de vida El 10% menos Si son jefes Revela la posición De todas las tiendas En el mapa Voy a ponerme esto, eh Porque las bendiciones Que haya cuatro bendiciones Me da un poco igual ahora Ya que me estoy Prácticamente muriendo Así que lo que quiero es Asegurar un poquito Mi victoria Buena, Herior Si pudiera conseguir algo Que me cure, tío Sería estupendo Un testimonio del pasado Se puede exhibar Un ordenador Nexus Diario obtenido Informa misión 2 Reproduciendo Llevamos aquí dentro Tanto tiempo Que las noticias del mundo exterior Son como algo mitológico Ya no hay ciudades Ni estados Jóvenes de pelo blanco Que se entrenan Para luchar contra el monolito ¿Qué diablos ha pasado afuera? Está la tienda de sangre, ¿no? Este es nuevo Buenos días ¿Necesitas una nueva arma? Este es Equipos Sigue los preceptos Del maestro Avaricia Esos veces más listos que tú Ha cifrado el código Más potencia de fuego Más pum Toma un arma Y sobrevive más Y saluda al maestro Avaricia Ojo Los demonios sufren Un 200% de daño De espada Durante 22,5 segundos La mitad si son jefes Las criaturas sufren Un 200% De daño de espada Durante 2,5 segundos Módulo exorcista Módulo desangrador Los demonios Las criaturas ¿Y esto? Ah, vale Esto es para el arma ¿Y mi arma tiene módulo? Sí Las criaturas son los demonios Los demonios, ¿no? Mejor ¿Y puedo poner ambos? Vale Solo tengo hueco para uno, ¿no? Vale, vale, vale ¡Joder! Tenía que haber dado triángulo En lugar de intentar dodgear Tío, es que a veces te comes hostias Que no deberías Vale Bueno, mira Un escudito ¿Tienda? Uy Los primeros máximos en dos puntos Láser potente Desangrado Espacio vacío Voy a inventar esto Creas o no es vida, ¿sabes? Así que has estado hablando con Pepo Qué suerte tienes La próxima vez que la veas Dile que a mí también me gustaría hablar con él Jejeje Suena un poquito amenaza eso, ¿no? Si limpias todas las habitaciones Te da una recompensa Joder, tío De verdad, Herrier Cuidado con las balas Vale Bien Tengo la ira Pero creo que voy a guardarla para el boss Cuidado Vale Bien Me he quedado una habitación más Y limpiamos todo Buena No Uff Vale Aventar los daños enemigos Turdíos un 5% La ira Dos de vida Vale, bien Pues vámonos Tenemos seis de vida Yo creo que hasta vos podemos matarle Muy mal tendría que hacerlo, ¿no? Candle mask Candle mask No era muy complicado Vale, cuidado con este ataque Ahí va Joder, chaval Vale Vale, he comido mucho daño, tío Porque no recordaba ese ataque Y tampoco recordaba que el tío disparara bolitas por arriba Va, no pasa nada Aumentan los daños de espada un 10% No está mal Y velocidad, vale No me han dado buenos modificadores Pero ya tenemos un 20% de daño en la espada Tenemos buen daño en el arma Vale Vale, aquí había unos bicharrajos Vale, creo que eran esos Que cuando les matas explotan ¿Ves? Esos Hay que tener cuidado Son bastante peligrosos Y estos no sé qué hacen Vale Ah, vale Explotan en abejitas Aumentar los puidos máximos en dos puntos Y evitar perder uno de vida Y recibir un impacto Super escudo, ¿sabes? Rareza 3 Eso es por las mejoras que tenemos Joder Esta Este, mejor dicho, perdón A mi parecer Es en el nivel más complicado Por los enemigos que explotan Y por el veneno Pero es bastante desafiante Cuidado Vale, bien, bien, bien Bien, bien Bueno, realmente Este creo que era El nivel final Del Early Access Cuidado con las mosquitas Vale, buena Me tiré directo Al veneno, tío Vale, por Dios No le llego ¿Puedes salir de ahí, por favor? Vale, loco Estoy casi muerto, ¿eh? Vale, listo ¿Vida? Por favor De aquí ¡Hostia! El, el Mierda El jefe De la zona Iba a disparar El, el La habilidad especial, tío Iba a tirar La habilidad especial Y creo que me salvaba Porque destruía Los proyectiles Bueno, no pasa nada Vamos a hablar con este Estar cerca de la muerte Es una experiencia terrible Nunca entendí Como nos trae de regreso Al árbol de intineante El caso es que sirve El monolito Nos mantiene vivos Para que podamos resistir Esto eternamente Si tienes problemas Debes saber que De un buen golpe Contra proyectiles Los romperá Ah Es un ordenador Nexus Una máquina antigua Yo suele tener uno Debo buscar El conocimiento Bien Dame el ordenador Para que pueda Instalarlo aquí Podremos recopilar Más información Sobre este sitio Vuelve pronto Tendré el ordenador Listo ¿Cómo le va El bueno de Pepo? Sí, sí Charlamos de vez en cuando A diferencia de mí Él puede viajar Estar pendiente De alguien por mí ¿No tiene más? ¿Sí? Incluso si no somos iguales Nuestros cerebros Nuestra composición Todos acabamos siendo iguales La normalidad no existe Vale, listo ¿Me puedo llevar algo más? ¿Me puedo llevar esto, no? Los enemigos A los que des un golpe Quedarán aturdidos En 50% más O 25% de cinco jueces Yo con una pared Otro enemigo Mientras están aturdidos Un ataque embestida Especialmente largo Justo tras eliminar A un enemigo Con una embestida ¿Cómo era el ataque embestida? ¿Este? Era este, ¿no? Golpe al suelo Ah RB y abajo Esto no lo he hecho todavía Puñetazo de dragón ¡Wow! Te permite combinar El golpe Perdón Y el ataque de embestida Para ejecutar un salvaje Contraataque Deberás esperar Cuatro segundos Para repetirlo ¡Wow, tío! Bueno, lo dejamos por aquí, chicos De verdad Esto es Scorbringer Es un juegazo De hecho, creo que está barato En Steam Es un juego que suele estar Muy barato Y por las rebajas Aún más barato Lo recomiendo mucho Porque os puede dar Un montón de horas Y os va a encantar De verdad Os va a encantar Es muy desafiante Muy divertido Y sobre todo Simplemente por cómo se mueve El personaje Y cómo es la acción Tan frenética Es muy satisfactorio Espero que os haya gustado Recordad que abajo Tenéis el canal de Discord Tenéis mis redes Todo eso Y... Poquito más Nos vemos ¡Chaito!